Y bueno, nos vamos a Guadalajara. Esta madrugada se generó información importante. Fernando Núñez, corresponsal de Imagen Noticias, nos tiene el reporte. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Buen día. Te saludo desde Guadalajara para darte a conocer hechos relevantes que se han registrado durante las últimas horas. Te cuento. En la colonia Valentín Gómez Faría, sujetos armados concretaron una agresión directa de arma de fuego que terminó con dos hombres fallecidos, uno de ellos de entre 17 y 18 años de edad. Pero además, así como a estos dos hombres, una mujer resultó lesionada, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a recibir atención médica. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, se trata de un ataque directo, sin mediar palabra alguna, a sangre fría que termina con este fatal desenlace. Pero también contarte sobre un acontecimiento ocurrido en la colonia Santa Cecilia, y es que un hombre acudió hasta una vivienda a visitar a su hermana, una mujer de entre 75 y 80 años de edad, localizándola en una de las habitaciones de la vivienda. Está con ya aproximadamente seis días de evolución cadavérica. Sin embargo, decirte, Paco, que junto al cadáver de esta mujer, en un cuarto continuo, se encontraba a su esposo, un hombre adulto mayor de aproximadamente 75, 80 años de edad, pero que se encontraba en silla de ruedas y que estaba atrapado en esa vivienda, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia luego de pasar prácticamente una semana en un cuarto aledaño, junto al cadáver de su pareja sentimental, pero además, por supuesto, sin alimentarse. Su condición de salud se encuentra delicada y es ya atendido en un puesto de socorro. Paco, la información más relevante que se ha registrado durante las últimas horas. Desde Guadalajara, El Reporte. El que te aprecio mucho. Gracias, por supuesto.